Cuauhtémoc Cárdenas demandó la renuncia de Carlos Navarrete y todo el Comité Ejecutivo Nacional del PRD al señalar que el partido que fundó está inmerso en un proceso de descomposición, pérdida de credibilidad y una grave situación de postración como nunca antes. El ingeniero también pidió la renuncia del secretario general del partido Héctor Miguel Bautista López y acusó que sus dirigentes carecen de autoridad moral y la línea política contradictoria de corrupción e incumplimiento al respeto estatutario los hacen indeseables. En una carta abierta dirigida a la dirigencia del PRD, Cárdenas señaló que tras lo ocurrido en Iguala y la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, la dirigencia tomó decisiones desafortunadas y cuestionables. Mencionó que el PRD está a punto de disolverse o de quedar como una simple franquicia político-electoral. Al respecto, en entrevista con Grupo Fórmula, el gobernador Graco Ramírez afirmó que la legitimidad de la dirección del PRD está a prueba y mencionó que de esto ha sido respaldado por los mismos militantes. El mandatario estatal consideró que Cárdenas excedió en sus declaraciones porque dijo la legitimidad no puede estar cuestionada, pues la elección de la dirigencia del Sol Azteca fue más legítima de la que ha tenido en los últimos años. La legitimidad de la dirección está a toda prueba. Confundir la situación de lo que ocurre en Iguala y en algunas entidades donde el crimen organizado penetró, ya penetrado, y eso hace relativo al PRD de muchos partidos. Finalmente mencionó que se debe enfrentar la crisis y el problema, pero no buscar responsabilidades en Carlos Navarrete.